Música 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 Umiu se nisengue no piaya serakmo Auna suso kievo kienakwa kienakwa kiena ee Erra Umiu se nisengue no piaya oe makmo Romoda Amiak elisengue no piaya serakmo Umiu se nisengue no piaya serakmo Umiu se nisengue no piaya serakmo Auna suso kievo kienakwa kienakwa kiena ee Erra Umiu se nisengue no piaya oe makmo Romoda Amiak elisengue no piaya serakmo Umiu se nisengue no piaya serakmo Umiu se nisengue no piaya serakmo Hayan lo que le paga, y yo la rega mi un saque Osa vene dame, yo que hoyan amen Osa bompe, osa bompe, ni me esa Oya bompe, oya bompe, ni me Hayan lo que le paga, y yo la rega mi un saque Osa vene dame, yo que hoyan amen Ami emi ni amati eme Iñe meñe, na guamana lebe Wapba we me sihan, wapba you keleu elek sihan Aguibye wa biote, me kwa di go kina Aguibye no sali oere, elie ka wana wawah Elie ya kbe mo' e priinwinan germon samadite wawahari Onda te ya me wei boba oho I wei boba ne geta mo geta, me ki e Ami ya nikya wana, waki menta mu a mokba Oki epa me, a te fi yo manete me plan Hago bien, cuéguate, si yo mame, oh Ote si yo mame, nego, amigo, ya mueve, no estás, eh O sea, venera, vela, oh Doriame, you seré Doriame, you seré Ni me, que no, tú, sé, ni, sé A mi, paño, seré Gagisete, tú, sé, na, sé A mi, paño, ya, rega Gisete, tú, ya, na, eh Doriame, you seré Ni me, que no, tú, sé, ni, sé Ven, no, no Ni me, mi, ya, sé, re, oh Umi, sé, ni, sé, yé, no, tú, sé, re, oh A mi, paño, tú, sé, no, tú, sé, re, oh Roda, lisa, jué Ni, se, pe, na, oh Ni, ya, oh, é, ma, oh Ronda A mi, paño, ni, se, pe, bo, pu, ve, ah A vera, manoki A wasu A waka, waka, waka A, a so, te, ataya E nusen, gena, ya, kiyo Menga, vete, tuken, te, wafiyo Kade, wafiyo E, tasi E nusen, gena, ya, kiyo E, do, mene, wua A mi, genu, sen, e, mo, boje Ura, servo na tia, igris ¿Qué es eso? El internacional productor, Eranokyo Weso Agua kua 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 sote ataya Enusa genayakiyo Yikapyo tuke tuke wafyo kada wafyo etasli Enusa genayakiyo Aga gwe nos salio ere ere kiyo mabobwa Ete aga kwemwe kwimwinagamo samangeo ere Eeeh lala Anate yame wwe kopa oh Ikwe kopa negi ta kmo ye ta ame kiye Abiyyani kiwa nan Gwa ki metamuwe mokba Ok pa me gate miyaman neche me plan Wago vyo kuwe gote siyumame oh Gote siyumame negamamigo ya muwe no ta se Usame nera me la ho Doli yame yusade Doli yame yusade ni mie kenatou se nisa Amapanyo se reo ga gise ti chuse na se Amapanyo ya reo ga gise ti chuse na se Amapanyo ya reo ga gise ti chuse na ee Doli yame yusade ni mie kenatou se nisa Asunca liyaman ya reo ga gise ti chuse na se Amapanayo ya reo ga gise ti chuse na Doli yame yusade ni chuse na ne Un musicista que no crea ya se racmó Haga su soquie boquien a cañon a él El ron El siente en la horna ya hubo el mamón Aña que dice que no pide acá Usa pumpe, usa pumpe, ni me esa Oya pumpe, doya pumpe, ni me Aña lo cuilo para guillen a ganar un saco a él Osa venera me toque ya na me La mae aña venera me covet Un musicista, walk by que le Oes electric some Agui, vio, vio, te, me gualigo, kia Ague, no salió, ere, ere, que, amabu, wa Ete, la, tu, me, fui, me, na, que, amos, a, maye, wa, ere Onate, ya, me, we, popa, oh Ni, we, popa, ne, que, chac, mo, ye, chac, me, kia A, vian, ni, que, wana, pa, que, mata, mu, a, vampar O, que, bebe, gaste, mi, amane, te, me, plan Wago, vio, po, gote, si, umabe, oh O, te, si, umabe, nega, mamigo, ya, mu, de, notas, eh O, mi, sani, 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 no, que, amas, eh, la, mo A la suso que mordena ponte a maer, que se pende o na yá o en la pón, a mi abenice es muy pide acá, un mi sani se guen no pie ya será como. A la suso que mordena ponte a maer, que se pende o na yá o en la pón, a mi abenice es muy pide acá, un mi sani se guen no pie ya será como. A la suso que mordena ponte a maer, que se pende o na yá o en la pón, a mi abenice es muy pide acá, un mi sani se guen no pie ya será como. A la suso que mordena ponte a maer, que se pende o na yá o en la pón, a mi abenice es muy pide acá, un mi sani se guen no pie ya será como. A la suso que mordena ponte a maer, que se pende o na yá o en la pón, a mi abenice es muy pide acá, un mi sani se guen no pie ya será como. A la suso que mordena ponte a maer, que se pende o na yá o en la pón, a mi abenice es muy pide acá. Música 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 Música